Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Al nacer el alba Tras la clara noche estrellada sueño con mi pueblo Tan unido a mi recuerdo Todos los caminos que llegué a conocer Siempre han evocado a los de mi niñez Por el camino de amarillo, carlojando sobre mi caballo Voy al pueblo de regreso para encontrar mejor mi amor En las praderas de amarillo, cuando era solo niño En la noche azul de ganar, al verte a ti me enamoré Chalalalalalalalalalalalalala Junto a ti regresaré Oigo las campanas De la vieja iglesia del pueblo Todos mis anhelos, todos mis anhelos, dejarán de ser solo sueños Veo las montañas Veo las montañas y a sus pies el verdor Del inmenso llano, en donde está mi amor Por el camino de amarillo, carlojando sobre mi caballo Voy al pueblo de regreso Voy al pueblo de regreso para encontrar mejor mi amor En las praderas de amarillo, cuando era solo niño En la noche azul de ganar, al verte a ti me enamoré Chalalalalalalalalalalalalala Junto a ti regresaré Anciedad, detenerte en mis brazos Musicando, musicando, palabras de amor Anciedad, de sentir tus encantos Y en la boca, volvete a besar Tal vez está llorando, mi pensamiento Mis lágrimas son cerdas, que caen al mar Y el eco adormecido, de este lamento Hace que estés presente, en mi soñar Quizás estés llorando, a recordarme Y este chesnido en grato, comprensí Y hasta tu oído tiene, la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad, detenerte en mis brazos Musicando, de sentir tus encantos Musicando, palabras de amor Ansiedad, de sentir tus encantos Y en la boca, volverte a besar Tal vez está llorando, mi pensamiento Mis lágrimas son cerdas, que caen al mar Y el eco adormecido, de este lamento Hace que estés presente, en mi soñar Quizás estés llorando, a recordarme Y este chesnido en grato, comprensí Y hasta tu oído tiene, la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti ¡Vamos! 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 Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril y o tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgor del sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé La felicidad que viste ahí de mí se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien Tu llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril y o tarde gris Eres juventud, amor, calor, pulgor del sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy ¡Gracias! Entre candilejas yo te amé Entre candilejas te adoré La felicidad que viste ahí de mí se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Diten que no sabré buscarte flores Que no podré ofrecerte ningún regalo Diten que yo he sufrido de mal de amores Y que mi corazón no sea curado La mi corazón no sea curado La mi corazón no sea curado C'est cuando, cuando me enamoro, yo todo el bien, haces enamorarte de mí. Y no hay nadie que me puede cambiar, que me puede sacarle de ella. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda dejarme de lo que yo siento por ti. HMI se vive un altro giorno, todos comprenderán que cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. HMI se vive un altro giorno, che mi epo cambiare, che mi epo estacare, dale. Cuando me enamoro, si enamora tú dime, y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. HMI se vive un altro giorno, que me enamoro, que me enamoro, que me enamoro, yo todo el bien. Y no existe nadie que pueda llegar, que mimo, ya todo el bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía te quiero tanto Y ante los ojos negros me vienes loco Ayer mató un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tienen loco Yo quisiera ser la almohada que le acaricie a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me tiene enamorado Y en la que a mí más me gusta porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborota La de los ojos negros me tienen loco La de los ojos negros me tienen loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me tienen loco La de los ojos negros me tienen loco La de los ojos negros me tienen loco Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad Que no conozcas otros sufrimientos ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si te tuviese conmigo, siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras Todo sería distinto de otra manera Quisiera regalarte cuantos sueños inventé Mientras dormías Para que te distraigan y hablen de mi soledad Que pienses que lo nuestro no es un juego Y que te sientas solo mía Y aprendas a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer, mi compañera Mi compañera, si te tuviese conmigo Siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, mi compañera Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera.